De tener mucho cuidado, no creer en cosas que nos dicen en el Facebook, que con una radiografía, que le pongas dos, tres. No, eso no se debe de hacer. Se deben de usar unos lentes especiales que vienen ya con su patente. Aquí, estos son los lentes que deben de usar y traen la norma que se requiere para ver el eclipse. No se expongan ni expongan a sus niños. ¿Por qué? Porque el eclipse les puede quemar la retina. Es muy peligroso. Cada lente debe de tener la norma ISO 1, 2, 3, 1, 2, guión 2, guión 2015 L. Esa es la norma que deben de tener estos lentes. Si usted ve el sol con estos lentes ahorita, va a ver un puntito nada más. Eso es lo que va a ver. Y son especiales para ver el eclipse. No expongan a sus niños. Esos que están vendiendo en la calle en 50 pesos es papel celofán o es un papel muy fuerte. No se expongan. Si no tiene su ISO aquí, no los compre.